Este lunes, 29 de abril, es un día muy señalado para los reyes Felipe y Leticia, pero a diferencia de las costumbres de otras casas reales los monarcas guardan silencio. El 29 de abril está marcado en rojo en el calendario de la familia real española. Hace 17 años los entonces príncipes de Asturias daban la bienvenida a su segunda hija. Una niña muy deseada que recibió el nombre de Sofía, en honor a su abuela paterna. Un día muy especial que desde su nacimiento ha estado envuelto en un enorme misterio. Poco o nada se sabe de la forma en la que los reyes Felipe y Leticia celebran sus cumpleaños y aniversarios. En contadas ocasiones ha trascendido que padres e hijas han disfrutado de una comida en un restaurante de Madrid o, como en el caso del 18 cumpleaños de Leonor, han organizado una gran fiesta en Palacio, pero ni rastro de felicitaciones ni imágenes inéditas. Es costumbre en todas las casas reales del mundo que la institución aproveche sus perfiles oficiales en redes sociales para hacer pública una felicitación y, además, compartir una imagen inédita del protagonista. Hace solo unos días lo vimos con el príncipe Luis, que soplaba las velas de su sexto cumpleaños, o ayer mismo con la princesa Rauja de Jordania. Sin embargo, desde España solo tenemos silencio. Don Felipe y Doña Leticia se resisten a caer en esta tradición, y evitan cualquier tipo de exposición personal en redes sociales. Cabe recordar que son los únicos que, al menos por el comento, no cuentan con un perfil de Instagram oficial, y su papel en Twitter se limita a compartir detalles de su agenda institucional, nada más. Su decisión es firme a pesar de la enorme presión social que reciben en este tipo de circunstancias en las que marcan distancia, y diferencian lo que es su vida personal de la institucional. La infanta Sofía cumple 17 años desde Gales Sea como fuere, este lunes es el cumpleaños de la infanta Sofía, un día muy especial que la hija pequeña de los Reyes celebrará, por primera vez, desde la distancia. Instalada en el UUK Atlantic College de Gales, la joven soplará las velas rodeada de todos sus compañeros y, por supuesto, tendrá la oportunidad de charlar con sus padres, y con su hermana a través de videollamada. El cumpleaños de Sofía ha coincidido con el anuncio de su nuevo paso al frente en su carrera institucional. La infanta estrenará su agenda en solitario muy pronto, y lo hará para presidir la entrega de premios de un concurso fotográfico de Patrimonio Nacional. Los Reyes Felipe y Leticia preparan un nuevo reencuentro público con la Princesa Leonor. En una semana repleta de días festivos, la única aparición conjunta de Felipe y Leticia será en Zaragoza, lo que nos lleva a pensar en un nuevo reencuentro de los Reyes, y la Princesa Leonor en la Academia General Militar. Tal y como señala la agenda oficial, el próximo sábado 4 de mayo, los Reyes presidirán el acto conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la jura de bandera de la 44 promoción de la Academia General Militar. Una cita ecuestre en la que está previsto que también se encuentre Leonor teniendo en cuenta que forma parte de la lista de cadetes. Eso sí, su papel no tendrá ninguna notoriedad. La joven, como una más, estará junto al resto de sus compañeros como es habitual desde que ingresó en el Ejército de Tierra el pasado mes de agosto. Eso sí, una vez finalizado el acto lo normal sería que don Felipe, y doña Leticia aprovechen la oportunidad para pasar un rato con su primogénita.